Vamos ahora con otros temas, porque habitantes del cortijo denuncian el grave daño en la malla vial, en uno de los corredores viales de uno de los principales barrios de este lugar. Pero ¿qué pide la comunidad, Camilo? Lo escuchamos, adelante. Pues mire, ustedes observan que esto es agua represada, que han quedado estas lluvias que se han presentado en los últimos días, y esto debido al hueco que está ocultando estas aguas y que genera afectación aquí a la comunidad de la ciudadela con subsidio. Es un corredor principal que permite la salida hacia la calle 80 y que genera afectación en la movilidad para la ciudadanía que normalmente transita acá, y que en horas pico se ve más tránsito de vehículos. Don Juan Carlos, muy buenos días, estamos con la comunidad, vemos esta afectación. ¿De qué se trata? ¿Cuánto llevan así? Cuéntanos sobre eso. Camilo, muy buenos días. Sí, como tal, son varios años que se ha hecho gestión para que la alcaldía local intervenga. Desafortunadamente no ha sido posible por falta de presupuesto, ese es el argumento, pero ahorita, aprovechando que hay cambio de gobierno, pues con toda la comunidad, pues estamos solicitando y exigiendo, porque ya son muchos años donde se arreglan vías que ya están buenas, y en este caso la que está dañada no la interviene. Esta beneficia a más de ocho conjuntos, más de 15 mil personas, entonces necesitamos, por favor, que haya intervención pronta. Vemos que los motociclistas tienen que pasar con cuidado, pues obviamente su protección adecuada debido a esta afectación que están sufriendo, así que mire, la comunidad en este momento se encuentra acá haciendo esa petición. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos esa afectación, ustedes a diario vienen a hacer acá ejercicio, que están viviendo debido a esta situación. Bueno, mi nombre es Carlos Medina, estamos acá acompañándonos para poder solucionar este problema que nos afecta a todos. Tenemos nuestra actividad acá de baile, sin embargo, es como cuidar nuestro espacio público. Ustedes escuchan, pues esa es la petición que hace la comunidad, quieren cuidar este espacio público por la afectación que ustedes ven que están sufriendo y que pasan vehículos, es un tránsito cotidiano aquí en el sector porque permite la salida hacia la calle 80. Con estas imágenes las dejamos, continúen con más en City Noticias del Mediodía. Bien, gracias por este informe, nos vemos más adelante. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.